Estaban entre ayer y hoy, creo que hasta mañana, más o menos, terminando de traer toda la documentación para saber si todas estas familias cumplen los requisitos que nos establece la normativa vigente para poder acceder a un terreno fiscal. Ni bien terminemos eso, yo quiero hacerlo a más tardar entre el jueves y el viernes. Vamos a proceder al reparto de los terrenos porque es un poco el compromiso que asumimos, es lo que venimos trabajando con ellos desde el propio 20 de marzo, que fue cuando comenzaron a instalarse allí en ese lugar. Y por supuesto que lo queremos hacer rápido y ordenado porque una de las cosas que buscamos es poder avanzar con el PROMEBA. Si esto lo tenemos regularizado, el barrio Moreira junto al INTA podemos incluirlo dentro del PROMEBAJ, que es lo que hemos venido trabajando todo este tiempo junto a la gente del IPB. Así que bueno, yo espero que terminen a más tardar mañana de traer toda la documentación. Ayer por la tarde hubo varias familias que estuvieron trayendo toda la documentación acá al área de tierras fiscales y a todas las familias que cumplan con los requisitos les vamos a estar entregando el terreno.